Se especulan muchas cosas, la realidad, los empleados la tienen, ellos la tienen, y únicamente pedimos justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¿Dónde está Servando? Es la pregunta que se hacen amigos y familiares del trabajador de 35 años. Se juraron que fue visto por última vez en la compañía donde elaboraba como gerente el pasado viernes 23 de agosto, el hombre, que ingresó al lugar a una junta de trabajo, pero nunca se le vio salir. No hemos encontrado nada en las cámaras, lo cual me diga que sale error. El rastro que siguieron fue el geolocalizador de sus audífonos. Teníamos una información, por ejemplo, de sus airpods, y es lo que hemos estado buscando, pero ya fue la fiscalía ahí en su oficina y ya buscó, y no encontramos el aparato como tal, simplemente es que es la última vez que se conectó. La búsqueda se mantendrá vigente en el área hasta que la autoridad así lo determine.